...de 7.000 millones. El gobierno ahora duda sobre si se podrán seguir sacando los 200 dólares por persona. El salario promedio es de 350 dólares, abajo de Brasil, de Chile y de Uruguay. 1.400.000 personas dejaron de ser de clase media. Hay 20.000 empresas menos. Argentina vale un cuarto de lo que vale Apple. Argentinita, un país mucho más chico cuando se corra el velo de la pandemia. PPT Box. Domingo 22 horas por el 13.